Bueno, resulta que el otro día estaba comiendo una tortilla, me clavé en la chocolatada y bueno, las cosas no salieron bien. Che, compa, no me cebo unos mate. Tengo las manos medio ocupadas. Pero yo nunca antes había cebado mate. No me importa. Que no te vayas a quedar amargo. Amargo. ¡Amargo! Bueno, lo voy a intentar. Esto es un paquete de azúcar. Para los que no hayan entendido y no me pregunten nada.